No hay día Que pase Que yo No me acuerde de ti Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas No hay labios Que me sé Que no No me sé para ti Tú te quedas para siempre aquí En mis pensamientos Tú me dominas y eres el control de mis sentimientos Aunque estés lejos y nada me es chile Porque no te tengo Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte Y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte Lo pongo todo de mi parte Y no es suficiente Lo pongo todo Lo pongo todo Lo pongo todo de mi parte Y no es suficiente Lo pongo todo de mi parte Dale Lo pongo todo de mi parte Y no es suficiente Claro que sí, claro que sí Es como seguir nadando contra la corriente Yo trato, 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 trato Pero no te olvido Yo trato, 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 trato Yo trato, 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 trato Y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte Y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Amor Y las palmas arriba, las palmas arriba Ahí va Ahí va, ahí va, Maló Dice Como no vales Dice Tú tienes quince años Hoy lo vas a ver Tu corazón querida Lo quiero Te miras al espejo No te quieres ver, no hay más que te devuelven Y con las palmas arriba, sol en su cuarto llora Ay, has cometido tu amor, la noche es tan especial Momento salado de amor San Vicente, Villa Martínez, lo que es Villa María Vamos Villa María, vamos carajo, baile feliz Todos los solteros con las palmas que dir Soy soltero Soy soltero Y nadie nunca se enterará Canta especialísimo, griego Y no le digas jamás Que el mundo Que lo sí Pero son Y la palma de todos ahí Una, otra Y nadie se enterará Una, otra Y nadie se enterará Esta luna será un secreto Dulce y bien Oh, oh, oh Otra vez Tanto tiempo para terminar En una fría discusión Tú me acusas de poca expresión Yo te acuso por llorar No hay más No, ilumíname todo A ver todo con las palmas encendido Que todavía hay para el rato Nada que dará De un fin saludo Nada que dará Ni las ganas de hablar Ni las ganas como baile el tío Como baile el tío A puerta Tuya, David David, tuya Como vinios Para el fondo de los álamos Muchísimas gracias a todos por estar En este bailazo de Atenas Este es un bailazo, loco Mañana despedimos El fin de semana El amor lucha Nada que dará Ni un cielo y saludo Nada que dará Ni las ganas de hablar A puertas cerradas Nada que dará Ni un cielo y saludo Nada que dará Ni las ganas de hablar A puertas cerradas Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Con las palmas arriba 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 La palmas arriba La palmas arriba Te extraña mi cama Te extraña mi almohada Mis ojos te buscan Mi cuerpo te reclama Mi boca sedienta Quieres de agua fresca Hola, colo Mis manos inquietas Mi piel afibrada Busca tu belleza Corazón más arriba, la palma Un saludo para Vicky Mouse Ese es Johnny ¿Quién es ese? A Vicky Mouse Un saludo para Vicky Mouse Aventurea Que gracias a la mora Y luego del placer Te marchas con Perú Aventurea Al firma tu sombre Al colo de tu piel Y sé que lo de verdad Aventurea Tu hija, guarda ahí Te vas a llevar así El día que no fueras Quiero que nunca Quiero que nunca Quiero que no Salve a que aventurea Para vos amigo Melo Te quiero viejo Te extraña mi cama La extraña mi almohada Mis ojos la buscan Me vuelvo la reclama Hola Robi Mi roya se diga Quiere tu agua fresca Mis manos inquietas Mi piel aquebrada Me letra en tu bello Chucky Chucky Aventuridad Que naces el amor Y vengo del placer Te marchas con cualquiera Lluya morocha Aventuridad Al pego de tu piel Y sé que no Aventuridad Turista del amor De paso te amaré El día que tú quieras Y aunque nunca Me doy a morar Que no tengo amor ¿Me sacas una foto? ¿Todo viola? Para la flaca El flequillo ¡Va! 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 ¡Ese! ¡Va! ¡Va! Aventuridad Que naces el amor Y vengo del placer Te marchas con cualquiera Te marchas con cualquiera ¡Aventuridad! Al fin me lo sufre Al pego de tu piel Kennedy ¡Aventuridad! Kennedy, Kennedy Te paso y me maras Para el loco de un día sube Y aunque nunca Se marchas con cualquiera Se marchas con cualquiera Que no tengo Los hinchas de calle Futura Futura Y vos dos así ¡Vamos! 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 ¿Vamos! Para un creepyp ass y todo Lo que consulte a breve si lo presiona ¡Vamos! ¡Vamos! Cerramos la...